La creatividad de los salvadoreños no deja de sorprendernos. Alrededor de 100 jóvenes emprendedores participaron en una actividad en la que expusieron sus productos muy interesantes. Véalos a continuación. Los salvadoreños nos caracterizamos por siempre buscar la manera de salir adelante y echar a volar a nuestra imaginación creando productos atractivos e innovadores. Por ello, decenas de personas se hicieron presentes a la Feria de Emprendedores Salvadoreños FEDESAL, que tuvo por objetivo mostrar los productos más innovadores por parte de jóvenes expositores. Ellos son muy vulnerables en la sociedad y FEDESAL nace para marcar la diferencia, para apoyarles a ellos a desarrollar sus marcas. Esa es nuestra tercera Feria de Emprendedores, esta vez está dedicada a nuestros jóvenes, a la juventud. Yo le hago la invitación, joven, de redes sociales, que usted conozca que es FEDESAL y que trabaje en su marca. Están participando alrededor de 100 emprendedores. Podemos encontrar artículos como accesorios, jabones, de las aromáticas, accesorios para vehículos, comida también, café. En fin, hay una diversidad de emprendimientos. Uno de los productos que llamó la atención fueron los jabones naturales elaborados a mano. Este emprendimiento nació hace seis meses. Mi emprendimiento consiste en cosmética natural. Por el momento somos totalmente nuevos, tenemos alrededor de seis meses. Estamos iniciando con jabonería y bombas efervescentes para spa. Hacemos jabones de cuidado de la piel y jabones también para eventos. Muy pronto vamos a estar ya lanzando la línea de champús y acondicionadores. Entre los emprendimientos también pudimos encontrar comida, que es preparada con mucha dedicación por manos salvadoreñas. Quienes asistieron al evento aseguran que esta feria es una oportunidad para que los emprendimientos crezcan. Pues es muy importante que le den la oportunidad a los emprendedores. A nosotros nos gusta venir siempre a consumir porque sabemos que es producto salvadoreño y hay mucho esfuerzo detrás de todo esto. Pues les hago una atenta invitación para que siempre apoyen a nuestro, que vengan a consumir todo lo que los emprendedores tienen para ustedes. Ropa, comida, pulseras y tazas son algunos de los artículos que estaban disponibles. A raíz de la pandemia Angie decidió emprender con productos para carros y con esto planea a futuro ser una fuente de empleo para los jóvenes. Mi emprendimiento nació a raíz de la pandemia, pues quedamos desempleados como muchos salvadoreños y tuvimos un poco de temor de empezar desde cero, una marca, de decir en esto queremos inventarnos. Y pues así es, nacimos en el 2020 y poco a poco hemos ido haciéndonos más profesionales en nuestro trabajo, ofrecemos por alizados, todo lo que es estéticamente de los vehículos. Recuerde la importancia de apoyar a nuestros jóvenes emprendedores consumiendo productos elaborados por sus propias manos. Con imágenes de Melvin Cruz, Sofía Xi, Noticias, Cuatro Visión.